En la caja de Pandora, los titos vuelven a interpretar las canciones que les hicieron famosos y nos ponen al día con las historias de antiguos integrantes. Él se hizo hermanito cristiano, es pastor. Conozca a los hijos que ahora son parte de la orquesta. A los cuatro años, cinco años me llevaba pues ya a los bailes, me tenía ya lista una camita ahí atrás del amplificador de bajo. Comparta los saludos que les dedican los afamados de la salsa colombiana. Una felicitación en nombre de todos mis compañeros de El Combo de las Estrellas. Y disfrute de la música que sigue alegrando el espíritu festivo de los ecuatorianos. La caja de Pandora, sábados 20 horas, por Ecuador TV, Televisión Pública.